Hola, somos estudiantes de la Universidad Javeriana. Vengo de Suiza y estoy aquí para hacerles una invitación. Este 21 de octubre haremos una fiesta internacional en Lola. Y estudiantes internacionales como yo vamos a estar ahí. Acompáñenos a vivir una experiencia internacional con buena música y diversidad de culturas. Ven y acompáñenme. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, padre, te enojas conmigo. Te esperamos, no te la puedes pedir. Si quieres tomar los tickets, suscríbanos a este número. O búscanos en Facebook como Plan Paseado Javeriana Cali. Y si te gustó este video, no olvides en darle like. Y suscribirte aquí abajo. ¡Suscríbete!